Y dices a mí que tendrás a cuatro que apreciarás, y a mí yo dices cuatro, igual de sobre dos. Tú me has escuchado a mí, yo te lo escolté tú. Palabra del Señor. Espera, vamos, no, yo no... Hola. Hola, la policía... no, la policía no. Hola. 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 Y llevo un colón en la mano. Borat. Estáis usando una vía pública. Os aconsejo ir por la otra acera que aquí se venga hijos de puta. Ando la otra. Pero podéis cantar, ¿eh? De igual. Vamos a ver, coño, que día es roña. En el mar, no faltará ningún. No. No. No.